Hace tiempo que no me enamoraba Como ahora enamorado estoy Pero miren que malo se te tengo Ella me dice en mi propia cara Que no me quiere porque tiene su amor Y si ella va y no me quiere y me niega su querer Yo voy a morir amargado por culpa de esa mujer Si me sigue depreciando y negándome su querer Yo me moriría amargado por culpa de esa mujer Ay, sigo bebiendo Por esa mujer no me paro de tomar Por esa mujer Amorcito de mi vida Que por Dios tengo pasión Mira que te quiero tanto Y es tuyo mi corazón Cariñito de mi vida No me niegues tu cariño Mira que te quiero tanto No seas tan mala conmigo Sigo bebiendo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Cariñito de mi vida No me niegues tu cariño Quiero ser niño mi mano Para estar siempre contigo Sigo bebiendo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer Por si es que me voy a alcoholizar Amorcito de mi vida De por Dios Ten compasión Mira que te quiero tanto Y es tuyo mi corazón Cariñito de mi vida No maltraste mi cariño Mira que te quiero tanto No seas tan mala conmigo Sigo bebiendo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Cariñito de mi vida No me niegues tu cariño Quiero ser niño mi mano Para estar siempre contigo Sigo bebiendo Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer Yo voy a seguir bebiendo Por esa mujer Por esa mujer Por esa mujer Por esa mujer